Nos vamos al retiro, a revisar las divisiones formativas también. Allá hay un gran trabajo que están haciendo en la parroquia, el retiro, porque nosotros sabremos el abanico para todos los sectores donde están trabajando en todas las disciplinas, en el fútbol en esta ocasión, trabajando en los niños, los más pequeños, y no solo niños, sino también las niñas. Eso es lo más rescatable de esta escuelita de fútbol que lo trabaja el profesor Freddy Kimí todos los días, de lunes a viernes, preparándose para los partidos que tiene el fin de semana. Y por supuesto, este domingo tiene ya la última fecha de la segunda etapa que no tiene todavía sede conocida. Podría jugarse en Santa Rosa, en Las Lajas o en Aranillas, según nos va a dar a conocer también el entrenador, este campeonato en las divisiones formativas. Gran cantidad de chicos entrenan de lunes a viernes, pensando en ser las nuevas figuras del fútbol en la parroquia, el retiro. Muchos de estos mismos sectores, otros de sectores aledaños que llegan a entrenar en el estadio de la parroquia, el retiro que tiene como un estadio y muy buenas condiciones, un césped muy bueno, bien cuidado y justamente les brinda el espacio para que puedan entrenar los pequeños con el entrenador. Justamente tenemos la nota con el entrenador Freddy Kimí nos habla de la expectativa de este domingo que se juega ya el último partido de la segunda fase. Sí, continúan diariamente los entrenamientos aquí en el estadio porque esta semana jugamos partidos de clasificaciones, ya la última fecha jugamos la muerte súbita con Santa Rosa, quien gana clasifica en todas las cuatro categorías. ¿Dónde se va a jugar esa fecha? Está por verse en la victoria a Buenavista o retiro. El local es la victoria y está buscando cancha y no es para allá, pero a mí me gustaría jugar aquí en casa como local para buscar la clasificación con Santa Rosa. ¿Cómo están los chicos, la preparación de ellos, cómo ha ido? Sí, gracias a Dios, todo bien. Por la semana de feriado no llegaron muchos a entrenar, ya estamos normalizando hoy día mates, ingresamos de nuevo para trabajar full, full trabajo para el domingo estar bien preparado el 100% si es posible. ¿Cuántas categorías tendrán fecha el domingo? El domingo nosotros estamos entre las cuatro categorías, la ZUDIA ya está clasificada con nueve puntos invictos, la 12 pelea también con Santa Rosa, quien gana clasifica, la 14 también quien gana clasifica y la 16 también quien gana clasifica. Es decir, buscando la clasificación en esta fecha también. Claro, esta semana es la decisiva para Santa Rosa y para nosotros, porque son escuelas también, la Santa Rosa es una buena escuela, tiene buenos jugadores y siempre nos ha tocado en quedarnos y ellos clasificar, mutuamente está el partido para los dos. Independientemente de los resultados, ¿la trabajo continúa en la escuela que al retiro el día lunes luego de la fecha? Sí, luego de la fecha sí, continuamente se trabaja diariamente los cinco días de la semana hasta diciembre, de ahí se regresa enero, normal. ¿Sigue trabajando? Sí, sigue trabajando normal hasta, esto está para largo si Dios quiere, el otro año continuábamos mismo con la escuela diariamente. Sí, marcador y volante, que nos portemos bien y hagamos bien las cosas. ¿Quiere ser un futbolista? Sí. ¿Estudiente también estudia muy bien en la escuela? ¿Qué año está? Sí, estoy en quinto grado, en la nueve de mayo. ¿Quiere ser de grande? ¿Qué le gustaría ser? ¿Abogado, policía, bombero? Me gusta, policía me gusta ser. ¿Qué le gustaría ser en el fútbol? ¿Algún que le mire? ¿A Messi, a Neymar, Luis Suárez? Neymar. Desde las tres y media hasta las cinco de la tarde. Físico y fútbol. ¿Cuántos días? Sí. ¿Están participando ahora? Sí. En el oro. Físico y fútbol.